la atención mano a mano sirve fran torres vamos con el comentario viene ferrán ferrán a ver si vete gol en el segundo ferrán gol no y en el barça lo dijo no lo dije algo he aprendido yo lo dije no me escuchaste no me escuchaste está habilitado está habilitado pero no están diciendo fuera lugar pero no está habilitado habilita hernández edu de la cancha que están inventando no no está delante de cancha pero habilita javier hernández miren los cortes de la cancha miren los cortes de la cancha habilita el 15 el que recién me ha molestado yo os dije que ferrán iba a ser gol bro lo dije 2-0 ahora sí tranquilidad un minuto más hasta el 98 vamos a ir bien me parece justo puedo hacer un apunte rápido si diga si usted si usted y no es por ser oportunista pero hay que decirlo si usted puso en pretemporada a a ferrán como sustituto de lewis y lo practicó lo ensayó ahí eh y fue goleador pichichi pues hoy tenía que jugar hoy tenía que jugar porque en el primer tiempo claramente que no cuentan con ferrán acá está ven habilita el 15 habilita el 15 sí 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 muy finita pero habilitado ja que mate se acabó el partido gracias vino el relator y vino los goles ja ja ja